Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre reiniciar vs suspender vs apagar vs hibernar. ¿Cuáles son las diferencias principales? Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si compraste un ordenador recientemente y no conoces mucho acerca de sus funciones y herramientas, debes saber que la mayoría de computadoras pueden apagarse de diferentes maneras, ya sea de forma completa, en modo suspensión, mediante invernación o a través de un reinicio. Si no sabes en qué consiste cada una de ellas y quieres aprender a diferenciarlas, tienes que prestar atención a varios aspectos. Para comenzar con el término principal, el apagado básico completo es el que cierra todos los programas y ventanas que se estaban utilizando en la PC, el cual envía una señal al equipo para que este se apague y no consuma más energía y deje de responder. Este es muy útil cuando el ordenador no se utilizará por un largo periodo de tiempo. Ahora, aparte de este, se encuentra el reinicio. Al ejecutar este modo, se le envía al computador una señal de apagado, seguida por otra de inicio, las cuales ocasionan que los componentes no se apaguen de forma completa. Reiniciar o resetear es de mucha ayuda para acabar de instalar aplicaciones y realizar actualizaciones del sistema operativo, pero generalmente no es necesario. Pues bien, dichos estos modos, también está el de reposo o suspensión. Este es un estado que al ser ejecutado hace que el PC se quede lista para seguir trabajando en cualquier momento, consume muy poca energía e inicia más rápido el ordenador. Y cuando se vuelva a utilizar, este vuelve a estar instantáneamente donde se dejó la última vez, ya que el sistema guarda automáticamente todo. Usar la suspensión es de utilidad cuando se va a estar apartado del computador durante poco tiempo, como por ejemplo para tomar un descanso. Por último, está el modo hibernación. Este usa menos energía que la suspensión, y cuando se arranca el equipo de nuevo, vuelve al mismo punto donde se dejó. Aunque hay que destacar que no es tan rápido como el inicio de la suspensión. Es recomendable utilizar la hibernación cuando no se quiere usar el ordenador o portátil durante un largo periodo de tiempo, o cuando no se puede recargar la batería cuando está justo por acabarse. Esta modalidad fue diseñada principalmente para equipos con batería, como las laptops, por lo que no todas las PCs las traerán incluidas en su sistema. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.